La Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción con sede en Pérez Celedón confirmó que se abrió una investigación contra las anteriores alcaldesa Vera Corrales y vicealcaldesa Doris Picado por un presunto delito de enriquecimiento ilícito. Este caso se investiga bajo el expediente 19-006-1773-PE, según lo confirmó prensa del Ministerio Público. En TV Sur Canal 14 quisimos conocer más sobre la posición de la Fiscalía, pero se nos indicó que debido a que el caso está en la etapa inicial de investigación, no consideran oportuno brindar declaraciones. La denuncia se da porque supuestamente en el anterior periodo Corrales y Picado recibieron el pago del 65% por prohibición en sus salarios, recursos que al parecer ahora tienen que devolver porque recibieron ese plus que no les correspondía al ser educadoras. Se tratarían de 79.167.000 colones por parte de Corrales y 24.182.000 colones por parte de la ex-vicealcaldesa, es decir, un monto que supera los 103 millones de colones. Estos montos corresponden a lo devengado por ambas del 2012 al 2016, cuando asumieron alcaldía y vicealcaldía respectivamente tras el previsito de la evocatoria de mandato. La decisión de denunciar fue tomada tras la aprobación de una moción del regidor Rafael Herrera, que tuvo seis de los nueve votos de los regidores del Consejo Municipal. En el caso de ellas dos, aparentemente no tienen derecho a cobrar esas prohibiciones y se les pagó. ¿Por qué? Porque así lo establece, es decir, son profesiones, ellas son educadoras y son profesiones que no están estipuladas para pagar las prohibiciones. El comunicado llegó también al seno del Consejo este martes 14 de mayo, en la correspondencia, tras una nota de la Auditoría Interna Municipal, donde informó que se presentó a la Fiscalía un día antes. En sus noticias dimos a conocer este tema en un reportaje especial que publicamos el pasado 7 de mayo, donde dimos a conocer las diferentes posiciones en torno a este caso. Si usted quiere ampliar más información, puede observarlo en nuestro sitio web www.tvsur.co.cr